En la parroquia de Alohací se está ensanchando la calle Melchor Noroña con maquinaria del Consejo Provincial y luego será reempedrado. Si estamos ya contamos ya con la maquinaria del gobierno de la provincia de Pichincha, estamos haciendo la ampliación de esta vía, la vía llamada calle del medio o la vía Melchor Noroña del barrio San Roque porque está pendiendo un empedrado. Entonces la maquinaria del Consejo Provincial va a trabajar cuatro días aquí hasta culminar la ampliación y vamos a proceder ya con el empedrado de esta vía porque esta vía se tiene que convertir ya en una vía principal de acceso para todos los moradores de los barrios occidentales de la parroquia de Alohací. La ampliación es de la vía, ¿en cuántos metros queda ya la vía? Aspiramos que culminemos con 10 metros porque el empedrado va de 5 metros de ancho y queremos dejar unas cunetas grandes porque esta vía es un afluente también de las aguas lluvias cuando hay precipitaciones fuertes. Entonces tenemos que dejar haciendo un buen trabajo para que resista el invierno que nos va a venir en los próximos meses. Para todos los barrios, luego de aquí del barrio San Roque va al barrio Changallí, posteriormente al barrio Umbría, de ahí va al barrio Culalá Alto, al barrio Culalá Bajo y finalmente trabajaremos ya en los barrios céntricos de la parroquia también con algunas obras de adoquinados que están pendientes. Eso es lo que ha manifestado el señor prefecto, también dar prioridad a las obras que realiza la junta parroquial, que realiza la prefectura, el municipio. O sea, la maquinaria es para ayudarnos todos los gobiernos y ayudar al pueblo. Luego de aquí, de estos trabajos, la maquinaria va a bajar a la parte de abajo y vamos a dejar rehabilitada totalmente la vía. Como le digo, vamos a hacer el empedrado y el reempedrado. Aspiramos en unas cuatro semanas tener ya una vía totalmente habilitada, con más de un kilómetro de una vía de cinco metros de ancho. Es decir que la junta parroquial tiene que dejar esta vía totalmente habilitada para el servicio de la gente. Entonces a la gente que tenga un poquito de paciencia porque los trabajos han iniciado. Parroquia de Aloha, se inició ya con el trabajo de alcantarillado, el resto de agua potable y lo demás. Sí, estamos coordinando ya con el municipio, ellos están ya haciendo ya un alcantarillado que estaba pendiente y posteriormente también ya se arrancará ya con el cambio de la red de agua potable porque es a nuestro cemento y según el señor prefecto de la provincia de Pichincha, arrancaremos ya con el segundo tramo ya del asfalto. Entonces de igual forma estas obras se han demorado un poquito, pero les manifestamos a la comunidad de Aloha sí que ojalá hasta septiembre, octubre tengamos ya ese asfalto terminado que tanta falta le hace a la parroquia. Sí, estamos continuando con unas obras en vista de que de inicio se dio ya la primera etapa del alcantarillado, nos falta la segunda etapa, no sé qué es lo que sucede dentro de la municipalidad y de la empresa pública ya que tenemos documentos que habíamos enviado hace unos tres años atrás y lamentablemente duermen en el sueño de los justos. La aspiración nuestra es completar con la ampliación del emperado ya que este sector no tenía sino una parte nomás y como ustedes están viendo o vieron más adelante el estadio que se encuentra en la vía que nadie se ha preocupado pues en este caso los moradores han reclamado y con justo derecho para que se culmine esta obra. No sé si usted puede enfocar a la parte alta y me entiendo que compete esto pues del Ministerio del Ambiente Usted ve en la parte alta como han erosionado los páramos y siguen erosionando esos páramos motivo por el cual las aguas discurren por esta quebrada y han causado terrible daño a este sector y como es de conocimiento público que próximamente la vía a la estación va a ser asfaltada esta pasa a ser una vía alterna por la cual necesitamos que se encuentre en perfectas condiciones y por eso estamos luchando y peleando y en este caso pues agradecer al gobierno parroquial y también al gobierno provincial que nos ha acudido con la maquinaria actualmente y es digno de felicitación a los compañeros operadores de esta maquinaria pues hoy estuvieron temprano, ellos han exigido trabajo, ellos mismos se han puesto a trabajar y nosotros hemos cumplido con lo que ellos han pedido en este caso es tener documentos que viabilicen el ensanchamiento en la vía pues caso contrario ellos no entrarían con la maquinaria. Sí, en todo caso se ha socializado desde años anteriores ya pero siempre hay una persona negativa. Felizmente como usted ve el señor que está aquí al frente es el que dio el ejemplo en permitir el ensanche en el sector de él y eso da razón pues para que como usted verá más arriba enfocándole también los vecinos ya están de acuerdo y están levantando el alambrado para continuar con el trabajo hacia adelante. Sí, así es, está toda la gente de acuerdo pero igual pedimos al gobierno de la parroquia que cumpla el ofrecimiento como son los pasos de agua de un lado de la calle al otro lado porque no puede seguir esta agua afectando a la parte baja de Aluací. Sí, fue crítico porque más adelante no se puede captar de aquí las tomas pero lamentablemente en un momento dado el agua que descubrió de la parte alta del corazón pues se infiltró por una cometida de alcantarillado y eso hizo de que la parte que fue empedrada pues salga afectada porque se sentó totalmente. Entonces eso queremos corregir y bueno pues esto queda como experiencia para los nuevos dirigentes que se debe hacer lo que se debe, no lo que se quiere.